¿Habéis ruedado muchas escenas? Yo soy una persona, por ejemplo, que soy muy pulguroso. Llovía a tardes en las que me enseñaron a gemir. Últimos que hemos hecho un máster en sexo. No, que embarazada no. Se acabó atrás. No, a ver, que no ponga el pánico. Y yo pensando, porque claro, Ares es nombre de dios griego. Y los dioses griegos eran bastante punkis. Un poquito. Un poquito. Entonces, se me ocurre un test. Basándonos un poco en la mitología griega. Vamos a empezar por Ares. Ya que lo tenemos ahí a huevo. Ares era el dios de la guerra. Alejandro, ¿a vez que digo algo? Claro. Ella mira como... ¿Vosotros sois guerreros o sois más cachorritos? Yo creo que es muy timid. Yo soy bastante guerrero cuando me toca serlo. ¿Sabes? Cuando tengo una opinión, la tengo como muy definida y voy a tope con ella. Pero luego también soy bastante buenín con cosas, ¿sabes? Entonces, yo creo que es mitad a mitad. ¿Tú, Clara? Yo creo que también. Es parecido. O sea, soy guerrera porque me gusta ir con fuerza. Me gusta ir con... Es que tengo tatuado Ares también. Solo tengo tatuado. ¿En serio? Esto es una primicia ya. Acabé la peli y me tatué Ares. ¡Guau! ¿Lo puedo ver? Sí. Está aquí. ¿Me imaginas que haga así? No, es aquí. ¡Hala! Y fue como... Pero tienes más ahora, ¿no? Ahora tengo otro más también. Pero bueno, luego un cachorrito pues también. Sí. Se intenta... ¿Cuál es vuestra carita de cachorritos? Pues la que tengo. Sí. Esto a lo mejor... No sé si porque hablabas de tener una opinión... Prometeo. Lo que hacía era robar el fuego para dárselo a los mortales. Esto es un acto de justicia. Esto es activismo puro y duro. ¿Vosotros sois personas comprometidas, justicieras o...? Como Ares que soy, pues me gusta mucho a veces en ese sentido ser como más líder de... O sea, no sé si tengo el poder como para llevar la batuta en una causa o algo así. Pero sí que, yo que sé, en mi familia soy la que dice pues hoy, o sea, vais a comer menos carne. O sea, no obligo a nada porque sé que todo el mundo tiene como su manera de pensar y su situación de vida y todo. Yo no voy a cambiar de repente el mundo por dejar de hacer una cosa porque solo lo haga yo. Hombre, pero si todo el mundo se lo planteara... Si todo el mundo se lo planteara, o me refiero... Yo también vivo mucho más tranquila sabiendo que, oye, mira, pues esto es una cosa menos que estoy haciendo peor. ¿Sabes? Yo creo que me gustaría ser más de lo que soy. O sea, más activista en sentidos, voy a poner por causas así un poco más que nos incumben a todos como sociedad y como el tema de cuidar nuestro planeta y demás, que me parece que es muy clave y que la estamos liando bastante. Pero sí que me gustaría, y además teniendo el privilegio de poder comunicar a la gente... Siendo un altavoz, ¿no? Sí, siendo un altavoz con todo esto de temas de redes sociales y tal, sí que me gustaría empezar a utilizar eso para meter más caña a estos temas. Pero ahora mismo yo diría que soy menos activista de lo que me gustaría ser. Voy a seguir. Narciso, ¿cómo os lleváis con el espejo? Yo creo que, a ver, somos actores, entonces yo creo que hay una diferencia entre el quererse demasiado a uno mismo y el pensar que tú estás por encima, a el tener un amor propio, ¿sabes? El mirarte en el espejo y poder decir, oye, qué guapo estoy, me gusta. Entonces, yo con el espejo pues me llevo bien. Yo opino lo mismo. ¿Y sois de cantar, incluso, ante el espejo y estas cosas? Sí, de bailar y... Yo soy muy de bailar a mi rollo, en plan, yo siempre me pongo música... Bueno, a mí me gusta mucho cantar, entonces siempre estoy todo el día cantando. Pero sí, muy bonito. Oye, me interesa esto de lo de cantar. Cántame algo. Ay, pero así, sin guitarra. Una cappelita, una cosita, un algo. Me vas a cantar lo último que has escuchado, la última canción que has escuchado, pues no sé, en tu móvil, en tu casa, en tu... Pues la última canción que he escuchado es una canción que han sacado unos amigos míos, con mi mejor amiga de toda la vida, que se llama Alienígena. Quiero primaveras en febrero y tu prisa, porque nunca se haga tarde para que me le asembra, y este te quiero, desde Marte hasta el suelo que pisas, eres un alienígena, no te hace falta el aire en nuestra órbita. ¡Guau! Pero guau. Estoy muy nervioso, o sea, me ha tocado como... No, muy guau. Pero es un estribillo muy bonito, y no sé si lo he cantado del todo bien, lo siento si me he equivocado alguna frase, gente. Pero vamos a ver, ¿hay algo que tú hagas mal? O sea, ¿no? De repente... No sé jugar al... Esto no sé si lo puedo decir, porque no sé jugar al fútbol. Bueno, bueno. Y Ares es un rey del fútbol. Y Ares es un rey del fútbol, o sea, esto ha sido un tema, eh. Y tú, ¿hay algo también de tu personaje, de Raquel, que digas, pues, en esto no nos parecemos? Eh, sí, hombre, muchas cosas. Pero... O sea, también me parezco a Raquel en muchos sentidos. Pero sí que... O sea, es que también, o sea, no se enseña... O sea, así como de Ares sí que se enseña como mucho su mundo, de las actividades que hace y cosas así. De Raquel, está como más enfocado en el sentimiento que ella tiene. O sea, se cuenta más la historia desde ese punto. Y yo creo que también ella se está conociendo. Igual, lo que más me... O sea, menos me parezco a ella es en la parte más adolescente, de que tiene el desfase de, pues, estoy triste porque he salido con otra, me voy a borrachar. O ella qué sé, está en ese descubrimiento. Oye, que tengo más dioses griegos. Estoy pensando yo, por ejemplo, en Zeus. Que, vamos, se podría decir que fue el primer poliamoroso. Porque estaba siempre con mucho lío. Bueno, ¿vosotros tendréis una relación abierta? Me ha quedado porque tuvimos esta conversación hace tres noches, ¿no? Sí. Es complicado. Creo que ninguno de los dos sabe qué responder a eso. A ver, yo, sinceramente, creo que te pueden gustar varias personas a la vez. Porque así somos. O sea, es que justo hace unas noches estuvimos en una cena hablando sobre este tema. Creo que puede ser el tema poliamoroso. Creo que hay gente que seguro que es la forma de la que funciona. Pero yo creo que sí que te pueden gustar varias personas, pero cuando te enamoras siempre va a haber una... O sea, como que no puedes estar enamorado de dos personas a la vez. Te pueden gustar ver a las personas a la vez, pero no estar enamorado. Para mí no hay que meterse en eso. ¿Pero te da miedo el compromiso? Esto es un poco Ares, ¿eh? Es Ares. A mí sí me da un poco de Canguelo. ¿De Canguelo? Pero ¿por qué? De Canguelo. Hombre, de Canguelo, sí. Porque para mí es algo como muy serio, ¿no? O sea, si me dedico a alguien, quiero que sea en serio. Bueno, o sea, yo creo en todo. O sea, yo creo que todo, cada uno tiene una forma de amar y me parece genial. Y yo es que ahora, no sé, mientras sea amor, me parece que todo es posible y todo es compatible. Pero yo ahora mismo, o sea, yo igual dentro de tal te digo que sí, pero yo creo que aún es que estoy aprendiendo incluso qué es quererme a mí. Entonces, claro, o sea, antes de empezar una relación también tengo que tener muy claro lo que quiero yo, qué tal. Bueno, pues con este misterio lo dejamos. Oye, que el esoterismo tiene que ver también mucho con el misterio. Exacto, exacto, exacto. Yo os voy a decir, suelo cobrar la voluntad. O sea, no pido dinero por lo general. O sea, porque al final aquí hay un intercambio de energías, ¿no? Y yo me entrego, leo mis cartas, pero por una cuestión de justicia kármica, está muy bien que vosotros me deis algo a cambio. Yo os voy a lanzar que si queríais dar un beso, un beso, os lo podéis llevar al sitio que queráis. Un beso de película. Un beso de película. Pero si me queréis besar a... Está todo bien. Eres tú al que le gustaba ligar, ¿no? No, 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 tú también has admitido que a ti también te gustaba. Yo lo dejo a la elección de Clara. Es broma, es broma. Ay, no sé, en la película hay muchos besos, ¿no? Sí, sí, hay muchos besos en la película. Jo, no sé. Es que yo me pongo nerviosa. Yo también me pongo nerviosa. Pero tenéis que ser más astutos. Un beso, un beso... Ya, puede ser un beso en la frente, un beso en la nariz... Hombre, pues... No es gilipollas, si nos hemos besado un montón de... Ya, 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 ya. Pero bueno, ya está. Un beso cariñoso. Un beso cariñoso. Bueno, ¿dónde? Te vas a dar el beso cariñoso. Un beso cariñoso. A ver... Me he hecho daño. Venga, así y así, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Sirve como forma de pavo. ¡Hombre! ¡Y tanto! Bueno, yo te haré también otra cosa. Que no sé dónde está. Aquí está. Aquí... Espíritus... Es una tontería, ¿eh? Pero es la clave del wifi de mi casa. ¡Hala! ¡Qué chulo! No lo voy a enseñar porque, claro, hago así... ¡Ostras! ¡Qué bonito! Te la dejo. ¡Ay! Y la mariposa. ¡Qué bonito! Yo tengo algo más. ¡Oh, my God! ¡Cham! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Dios! ¡Qué guay! ¡Pero si tiene mi pequita y todo! ¡Y a las mías! ¡Ay! ¡Mira! Tiene... ¿Sabes qué es Casiopea? Es la constelación en pequitas. Yo también tengo una constelación en pecas. ¿Cuál? Aquí tengo... Me lo dijo, además, Mika, una compañera mía de Argentina, que tengo las tres marías. ¡Wow! Vale, entonces, ¿qué significan estas cartas de nosotros? A ver, cuéntame. Tú eres el as de bastos. Vale. Y yo te veo aquí, claramente, como monitor de campamento que... Con tu palo. Con mi palo. No. Ahora, en serio. Yo... Mira, aquí vemos que hay como un río. O sea, el elemento agua está muy presente. Pero creo que, a pesar de... Bueno, a pesar de ser agua, eres un tío con los pies muy en la tierra. Muy sensato. Y creo que aquí, ¿no? Estás un poco... Me hablabas, ¿no? De esa intensidad, de ese mundo, de esa intimidad. O sea, aquí estás tú, en tu mundo, en tu cosa. Y tú eres una carta muy bonita, clara, porque eres el dos de copas. Las copas están relacionadas con la felicidad, con el amor. Aquí, pues, bueno, vemos un arco iris que casi que nos indica ahí como un inicio de algo bonito, de algo nuevo, quizás un amor, un proyecto. Yo, chicos, os veo con una estrella así de grande a los dos encima. Ojalá, ojalá. Que... Muchísimas gracias. A vosotros. De verdad. Lo he pasado súper bien. ¡Qué bien! Se me ha ido bien. Se me ha ido bien. No nos hemos comido ningún donut. Llévatelo. Nos llevamos. Sí. Nos llevamos todos. Vale. ¡A todos! O sea, ya nos vamos a algún barito a merendar y a tomar algo. Muy bien. ¡A mí se me has nacido! ¡A la cosa sí! ¡A la vez! Ja, ya te enduliera unos... con la zawiera... tal vez que nos vibra más... Es un pie en... Gracias.